Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de los Negocios. Hoy estoy súper emocionada porque hemos hecho este episodio especialmente para la mujer emprendedora, para la mujer soñadora, para la mujer salvadoreña, la mujer latina, que muchas veces ha tenido que crecer escuchando diferentes mitos con respecto al éxito o con respecto a ser una mujer exitosa. Así que bueno, Henry, si nos contas un poco de quién vamos a entrevistar ahora. Claro, imagínate, con 12 años en el mercado salvadoreño, liderando cuatro boutiques, tiendas físicas y en línea. Ella es Cata Chicas de Papayas y nos va a contar más sobre su historia, de cómo inició, de cómo tuvo que afrontarse al machismo, de cómo ahora maneja su relación de pareja con su esposo, que también es su socio, y también cómo hace para ser mamá, jefe y esposa a la vez. Así que todas las mujeres que este día se conectan, yo estoy seguro que van a tener muy buenos consejos de parte de Katy. Así que estoy emocionada por comenzar y vamos. Vamos. Katy, qué gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, ahora yo me siento honradísimo de tener a dos mujeres hermosas conmigo aquí en este estudio. Estamos súper emocionados de hablar este tema contigo, que es el mito de la mujer exitosa. Porque yo no sé si tú has crecido con diferentes mensajes con respecto al tema de éxito, de ser una mujer empresaria, de que si se puede ser exitosa y también se puede tener un hogar, o si se puede ser exitosa y encontrar el amor. Porque siempre las mujeres hemos crecido con que estas cosas están divorciadas, con que o se tiene que elegir entre éxito o amor, o entre éxito o familia. Entonces creo que, bueno, con todo tu background, con todo lo que has logrado, creo que tienes muchísimo que contar. Así que estamos súper felices de tenerte. Gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. De verdad me siento honrada, porque es un tema que la verdad no lo había escuchado por ahí. Y sí, hay demasiados mitos, hay demasiadas cosas que nos dicen a nosotros desde pequeñas como mujeres por la sociedad en la que vivimos. De hecho, yo sí me he tenido que enfrentar desde niña a muchos mitos de estos, comenzando desde mi casa. El principal reto para mí siempre ha sido ir contra el machismo con el que crecí desde mi hogar, desde mi casa. Qué locura. Justo con Violeta siempre tenemos esas pláticas porque me dice el tema de liderazgo femenino en la sociedad salvadoreña es un tema que creo que ahora va tomando mucho auge y las mujeres se van empoderando, las mujeres van ya adelante de los negocios. Y cuando estábamos pensando a quién podíamos entrevistar como una mujer líder en un mercado tan competitivo como es el de la boutique de ropa casual para mujeres y bueno, todo el repertorio de productos que también tú manejas en tu boutique, pensábamos a quién podemos invitar. Y lo primero que estuvimos en acuerdo fue, llamémosle a Katy, que nos hable sobre su experiencia. Son cinco sucursales que tú tienes ya 12 años, cuatro sucursales, 12 años de estar en el mercado salvadoreño con tu proyecto. Así es, ha sido un sube y baja. Sí, llegamos a tener cinco, pero en pandemia pues nos quedamos con cuatro y más adelante les voy a ir contando por qué. Pero sí, realmente me llama la atención lo que estaba diciendo Violeta. Crecemos con esto de que o somos madres o somos amas de casa o somos empresarias o somos exitosas. Realmente si yo estoy mirando hacia atrás, yo nunca lo pensé así. Yo nunca he puesto limitaciones en mi mente. Nunca he dicho o esto o lo otro, sino que voy paso a paso tratando de siempre superarme a mí misma. Ya ahora logré esto, tengo esta meta, ¿qué más puedo hacer? Los retos siempre han sido conmigo misma por la misma situación que yo les estaba comentando, de que yo me crecí con muchas limitaciones donde a mí me enseñaron que la mujer realmente era para la casa y nada más. ¿Quién te limitó, Katy? ¿Ah? ¿Quién te limitó? Mi papi. ¿Tu papá? Era un hombre bastante machista, bastante machista. Y de hecho yo a los 12 años tenía ya muy definido lo que yo iba a hacer de mi vida. Yo sabía que me iba a ir pronto a mi casa y desde entonces descubrí ese amor por la moda, porque yo hacía los dibujitos y con mi mami íbamos a comprar las telas y yo me iba al sastre que me hiciera ya la ropa que a mí me gustaba. O sea, que tú desde chiquita sabías que había algo ahí de moda que te gustaba. Es que me encanta ver a la gente bien vestida. De verdad, siempre cuando yo estudié la certificación de imagen aprendí algo que en tres segundos una persona se puede hacer una perspectiva de quiénes somos, de cómo somos con solo mirarnos físicamente como nosotros estamos vistiendo. Así que para mí sí, desde chiquita me ha encantado. Admiro mucho a la gente que sabe vestirse y que sabe arreglarse. Perdón, ahí sí nos chocamos, pero justo creo que vamos a preguntar lo mismo. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? O sea, ¿de dónde nace esta chispita emprendedora? O sea, ¿viste a alguien que te motivó cuando estabas chiquita? O bueno, como decís que en tu casa tu papá no te daba mucho estos mensajes de trabajar, ¿verdad? De motivación. Entonces, ¿de dónde nace esta chispita emprendedora? Fíjate que realmente para mí el mundo del emprendimiento es algo en lo que yo me crecí. Toda mi familia tiene diferentes negocios, restaurantes. Mi mami tenía venta de telas. Entonces, siempre como que me ha ido llevando toda mi vida a lo que soy ahora. Aprendí a conocer de texturas, de calidades de telas y es algo que a mí me apasionaba. Yo salía del colegio con uniforme, me iba con ella a vender. Es algo que siempre me gustó. Entonces, para mí era algo sumamente común el emprendimiento. Y yo desde que estaba en el colegio hacía mis ventesitas, mis cositas, pero ya como algo formal desde los 15 años yo trabajo, hice diferentes emprendimientos. Desde, ¿qué les puedo decir? Vendí ropa, así por poquitos. Vendí lácteos también, me recuerdo. Y el más grande que tuve, que creo que es el que más crecí, es que puse una como boutique, pero donde tenía telas, donde tenía los álbumes de vestidos, donde yo aprendí a tomar medidas y abordar vestidos. Y me dediqué a hacer vestidos de novia, de 15 años, decoraciones. Y así es como pude sacar a mi hija adelante, porque para ese entonces yo ya era mamá soltera. ¿A los cuántos años fuiste mamá? Fui mamá a los 18 años y a los 20 ya era una mujer divorciada, con una niña que sacar adelante. Y creo que fue mi principal motivo y mi principal motivación para salir adelante, tener una hija, esa gran responsabilidad, porque prácticamente yo era una niña, con otra niña, creando a otra niña. Claro, ¿y cómo es que surge el primer negocio? ¿En qué momento dices voy a ir a comprar ropa? ¿A dónde la fuiste a comprar? ¿A quién se la vendo? Esos momentos fueron los más difíciles, creo, de mi vida. Fueron siete años bien difíciles en el momento que yo decido separarme del papá de mi hija. Llego tratando nuevamente de pedirle a mi papá el apoyo y me dijo, no, usted tiene que regresarse a su casa, porque usted es una mujer casada, usted no piensa que va a ser una mujer divorciada, porque las mujeres divorciadas no valen nada. Y yo, papá, pero si me están maltratando. Entonces, cosas así son las que yo he tenido que superar y no volví a ir atrás. Yo no regresé y siempre hay ángeles que a uno lo apoyan. Y eso sí he tenido siempre, el sentimiento de responsabilidad. Siempre he sido responsable. Empecé, fue cuando yo comencé con el negocio que les digo de los vestidos y todo esto, que ahí fue donde descubrí también que yo era como más suelta, porque me habían crecido en un entorno donde no podíamos hablar, donde no podíamos ser realmente, descubrir la personalidad que ahora yo trato de descubrir en cada uno de mis hijos. Qué increíble, porque ahorita quienes te conocemos no pensaríamos ese entorno, porque sos una mujer que tiene, o sea, tenés una gran personalidad, sos súper suelta, empoderada. Para mí cuando me dicen mujeres empoderadas, sos de las primeras personas que se me viene así a la cabeza. Entonces, eso también creo que es un gran mensaje para muchas mujeres que te van a escuchar ahorita, creo que se van a identificar, porque tantas madres solteras que pasan por esta situación, que se sienten como, mi vida terminó aquí. No sé si a ti te pasó en algún momento que... Uy, sí. Porque ese es otro mito también, que pasamos las mujeres, que ser mamá soltera o una madre joven es tu vida ya se terminó, arruinaste tu futuro, y pues aquí yo veo a una mujer súper exitosa. Es que yo no vi atrás. Yo a partir de esas palabras que me dijo mi papi, yo dije, bueno, aquí no tengo otra opción. O me doy por vencida, o saco adelante a mi hija y a mí también, pues. Y así fue, poco a poco, gracias a Dios, si hay algo que a mí me ha gustado, y es donde yo lo fui descubriendo, es esa interacción que uno tiene con la gente, de conocerla, de saber qué es lo que quiere, de que se vaya satisfecho con el producto que uno le está ofreciendo. Y así fue como el de boca en boca ha sido mi clave para el crecimiento. Entonces, como yo personalmente atendía a eso, era un caos. Levantarme, ir a dejar a mi hija al colegio, ir a abrir mi negocio, cerrar perletrera al colegio, y tenerla ahí en medio de todo. Y siempre teniendo al papá de mi hija, tratando de minarme y de hacer que no creciera. Y la verdad que fueron momentos sumamente difíciles, pero que fueron superados. Y todas esas cosas que yo pasé fueron realmente las que me hicieron la mujer que soy ahora. Y te puedo preguntar si recuerdas las palabras que usaba tu exesposo, el papá de tu primera hija. ¿Qué es lo que te decía? Es decir las últimas palabras que me dijo. Y que te hizo sentir, no sé, que te hizo crear emociones ahí. En medio del caos me estaba golpeando enfrente de mi hija. Yo agarré a mi hija y me salí con lo que llevábamos puesto. Y me dijo, vas a regresar y me vas a rogar que vuelva con vos. Y ya de estar ahí esperando sentado quizás todavía. Y ojalá veas que nunca regresaste. La verdad es que es complicado porque El Salvador tiene, no sé, yo lo decía hace años, era muy común eso, el maltrato a la mujer, los hombres siempre trataban de minar el autoestima de las mujeres, de hacerles sentir que no eran capaces. Y creo que hace, no sé cuánto tiempo habrá sido eso, pero hace 10 años, creo que era inclusive más difícil que una mujer emprendiera, más difícil que una mujer dijera voy a salir adelante después de sufrir tantas humillaciones. Ahora hay tantas organizaciones que apoyan a las mujeres y que creo que se ha de alguna manera minimizado la violencia, aunque sigue pasando. Sin embargo, cabe destacar que tú en ese momento no estabas en esas organizaciones y eso fue lo que te inspiró o prácticamente te empujó a que dijeras, yo no me voy a dejar por ningún hombre y voy a demostrar que sola puedo. Y lo lograste. Y a pesar de todo, siempre yo creía firmemente en el matrimonio y en el lugar. Entonces, yo siempre me visualicé que iba a encontrar a una persona que de verdad valiera la pena que nos entendiéramos y gracias a Dios pues sí la encontré. Lo he visto. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Es una locura. Bueno, para las personas que quizás no saben, nosotros hemos ido a las pasarelas que papayas hace. Hasta el momento no habíamos mencionado, pero todo el mundo sabe que Katy es de papayas. Y cuando hace los eventos, yo miraba a alguien ahí, muy guapo, por cierto, miraba que andaba caminando y súper enfocado y todo y en uno de los eventos veo que Katy lo presenta y dije, por Dios, este es un equipo completo, o sea, un complemento perfecto, una sinergia que tienen como pareja, lo que tú nos decías es tu complemento porque te aterriza cuando andas volando mucho o él también te va como guiando, o sea, lograron hacer una mancuerna perfecta que es lo que Violeta en algún momento me ha dicho. Es posible encontrar, siendo una mujer como ustedes que son mujeres empoderadas, es posible encontrar a una persona así que te enamore, que te dé lo que como mujer necesitan en los negocios también, o sea, sí es posible. Sí es posible, pero también esto es un proceso cuando conoces a una persona no la vas a encontrar al 100% tal y como la querés, no hay pareja perfecta, no hay persona perfecta, simplemente en el camino te vas como acoplando a la visión que cada uno tiene, esto es un ganar-ganar, esto es un ir cediendo, porque tanto él cede conmigo como yo cedo en él y sí estamos acostumbrados a dialogar, o sea, qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos conviene y siempre vamos enfocados pues en nuestros hijos. Pues algo que me pareció súper curioso es lo que contabas antes de tu papá, que cuando tú querías divorciarte o cuando tú querías irte, te dijo, no, es que tienes que regresar a la casa. Esas historias yo las he escuchado con amigas, o sea, las he escuchado, a muchas mujeres les ha pasado justo eso, que están en un matrimonio donde quizás están teniendo problemas, están siendo maltratadas, se quieren separar, y es la sociedad, esto pasa en nuestra sociedad, no sé si es salvadoreña o si es latinoamericana, pero que van a las casas, le dicen a su familia, es como me quiero separar de esta persona que me está tratando mal y es como, no, regresate, porque sea como sea el matrimonio tiene que estar unido y ya estás casada y ni modo. Bueno, eso que decís le pasó hasta a mi mamá, o sea, mi mamá hubo un momento en que ya estaban teniendo problemas con mis papás, mis papás siguen juntos ahora, pero hubo un momento en el que mi mamá pues dijo, me quiero separar y fue donde mis abuelos y mis abuelos le dijeron justo eso, como no, usted ya tomó una decisión y ya ni modo. Ah, en ese cargo. Sí, y ahora lo que veo es que mi mamá me dice, si yo hubiera crecido en esta sociedad de ahora, si yo hubiera tenido como este apoyo que muchas mujeres están teniendo ahora, quizás yo si me hubiera separado hubiera hecho, quizás hubiera sido un camino completamente diferente, así que ella siempre me empodera para, quizás eso, no para despreciar a alguien, despreciar a los hombres, ni nada así, ni el matrimonio, sino como para tener valor en cualquier situación en donde uno está siendo maltratado o donde ya eso no funciona, pues, tener el valor de decir, bueno, me voy. Entonces, quisiera saber cómo tú, porque también tenés hijas, entonces ahora, ¿cuál es el mensaje que tú también le das a tus hijas habiendo pasado por todo eso? Yo creo que el mejor mensaje que le damos siempre a nuestros hijos es con el ejemplo, porque si tu pregunta es concreta, ¿qué es lo que yo hago? Yo no he hecho mayor cosa, sin embargo, tengo dos mujeres súper empoderadas, o sea, la grande es la única que ha sacado ese emprendedurismo que tengo yo, tiene una facilidad para, en las manos y para hacer dinero, vive fuera del país, ya me hizo abuela, ya soy abuela de una de siete meses hermosa de Abba, pero, y me enfoco también en la nena en la que tiene 15 años, no, ella tiene enfocado, no quiero hijos, yo quiero estudiar, me quiero ir fuera del país, esto es lo que a mí me gusta, entonces, ya cada uno tiene su personalidad, y yo he estado ahí, bueno, ambos hemos estado ahí pendientes, hemos sido papás presentes todo el tiempo, porque gracias a Dios nuestro trabajo nos lo permite, y hemos sido papás presentes de que ellos tengan esa facilidad o esa confianza, realmente, de que nos digan qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, y poderlo hablar abiertamente, hasta temas que antes eran tabú, mis hijos pueden venir y hablarlos con nosotros, que para nosotros, creo que no es lo mismo estar en la posición de hijo que en la posición de papá, hay cosas que, la niña siempre ha sido muy madura, y me acuerdo que a los 6 años me dijo que era un condón, y yo, Dios mío, que la hubo, en shock, pero tenés que responderle acorde a su edad, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una mentalidad ya de adultos, pero yo no le iba a explicar como adulto, le iba a explicar como una niña, y así lo resolvimos. ¿Tienes dos niñas? Tengo dos niñas, la grande de 27, la niña de 16, y el niño de 13. ¿Cómo es esas, cómo lo manejas, el tema de la educación financiera para tus hijos? Porque, bien lo decías, tú te creaste también en un entorno donde había muchos emprendedores, tenían sus negocios, sin embargo, a ti no te educaron para eso, todo lo contrario. Viste el ejemplo, pero a ti no te educaron. Asumo que después nos vas a contar todos los fracasos en el negocio y los aciertos en el negocio, pero ahora que eres mamá, ¿cómo manejas tú la parte de la educación financiera para tus hijos? Fíjate que justo el año pasado comenzamos, de hecho, mis hijos tienen una mesa en la tienda donde ellos han empezado a emprender. Venden cosas pequeñas, venden sus ganchos, venden espejos, cositas, que le pueden gustar a una mujer, unos ventiladores portátiles, cualquier cosa que se les ocurra, lo voy a poner. A veces ponen cosas que, mira mamá, vienen niños con las mamás, entonces vamos a poner esto y lo venden. Entonces, les estamos enseñando la inversión, cuánto es tu inversión, cuánto es tu ganancia, a cuidar el dinero y de hecho, ya no nos piden dinero. Cuando ellos quieren salir que al cine, cualquier cosa, ya ellos aprendieron a manejar su dinero, llevan el inventario, llevan cada 15 días a hacer el corte de lo que se ha vendido. Entonces, de esa manera, yo les estoy enseñando, pero ahí es donde yo puedo ver que el niño sí trae más para esto, porque no me gusta imponerles, es que es tan bonito porque Dios no le da hijos iguales a uno. Y la niña hizo el logo, ella diseñó el logo porque es lo que a ella le gusta, es muy creativa y es lo que ella quiere estudiar. Y el niño es el que está más pendiente, es más elocuente, de, ayúdenme a vender. Y les pone una notita a las empleadas, por favor, ayúdenme a vender. Y cosas. Entonces, él tiene más ese carisma para las ventas también y lo hace también con los clientes. Qué excelente, qué excelente escuchar cómo de una familia emprendedora, o sea, cómo es la crianza de una familia emprendedora, porque justo eso estábamos hablando con Henry, que cuando, que yo he conocido a hijos de empresarios, de gente que tiene negocios. Y les dan todo. Ajá. Y les dan el gravísimo error. sí. Pero también he escuchado otras personas que tienen una educación completamente diferente y empiezan a meter, no necesariamente meter a sus hijos en el negocio, pero sí a encender esta chispa ya sea emprendedora o vocacional, ¿verdad? Porque si no le gusta quizás lo mismo que hacen sus papás, pero encontrar que le gusta. Entonces, es súper interesante escuchar todo eso, todo eso que están haciendo con niños y tan chiquitos, porque el niño tiene 13 años, ¿verdad? Sí, desde ahorita. A los 12 años él empezó a emprender, de hecho, llevó un ventiladorcito al colegio y ella estaba vendiendo. Vendió primero el de él y de ahí llevó más y así, o sea, es algo que le gusta. Yo he visto esas mesitas en la boutique y me quedé pensando como quizás Katy le está dando oportunidad a emprendedores para tener acá otros productos. Y sí hay también de emprendedores y ahí tienen sus cositas ellos. Ah, bueno, entonces eso fue lo que capté. Nunca me imaginé que podía ser de tus hijos. O sea, qué buena idea porque una de las cosas que creo que más le cuesta a uno con el tema de las boutiques son los inventarios. Sí. Entonces que uno ya tenga una idea desde pequeño cómo se hace un inventario, el costo del producto, el costo del espacio. Asumo que les tiene que dar comisiones a las chicas y le ayudan a vender. Toda esa educación que están recibiendo es sumamente valiosa para ellos. De verdad que estás creando unos empresarios, bueno, por lo menos al chiquito, un empresario. Y por lo menos administrar el dinero. Administrar. Si ellos no van a ser emprendedores, si ellos van a buscar sus trabajos, sus profesiones, pero por lo menos están aprendiendo a administrar el dinero. Porque lo que estábamos hablando, Yoleta, cuando a uno no le cuestan las cosas, uno no lo valora. Y yo le digo, es algo que a mí siempre me da miedo. Toda mi familia vive fuera del país. Solo yo me quedo en El Salvador. Cuando yo viajo por trabajo y los dejo solos, los tengo que dejar con empleada. Entonces yo digo, Dios mío, que no nos pase nada. Y ese es mi miedo siempre, que ellos aprendan a reconocer el valor del trabajo, de lo que cuesta y de lo que ellos harían si nosotros no estuviéramos. Por eso es que para mí es bien importante que ellos desde ya sepan. Y eso es una gran habilidad para la vida. O sea, en general, la administración del dinero es una gran habilidad para la vida. Tengas negocio o no tengas negocio. Para todo emprendedor realmente. Y incluso si sos empleado y te vas a dedicar a un puesto de una empresa, administrar el dinero. Hay un libro que dice, la riqueza no se mide por cuánto ganas, sino por cómo lo administras. Entonces mucha gente llega a hacer cantidades de dinero y tal vez no ganaban mucho dinero, pero aprendieron a administrarlo, aprendieron a hacerlo crecer y no a través de un negocio, sino que diferentes formas de invertir. Entonces estás chévere con esa estrategia de educar a tus hijos. Mencionaste algo con lo de todas tus familias en Estados Unidos. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste en El Salvador cuando todos buscábamos el sueño americano? De hecho, ya me iba cuando me embaracé de mi primera hija, pero no se dio. No se dio y realmente no me veo viviendo fuera del país. A mí me gusta, aquí crecí, aquí soy libre, tenemos un país tan lindo donde todo tenemos tan cerca y yo viviría extrañando toda la comida de acá. Realmente no me veo en otro país. Sí, yo también a mí me gusta bastante aquí. Te quería preguntar, ¿cómo inicia papayas? Cuando yo me casé con mi señor esposo, él ya tenía un mayoreo. Era un target diferente, él tenía una distribuidora de calzado y de prendas de otro nivel, de otro target, pero solo por mayoreo. Cuando yo me casé, tuve que vender el negocio que les digo que tenía para trabajar con él porque él iba a abrir otra sucursal y quería que yo me quedara enfocada en ayudarle a administrar una y así fue. Pero yo miraba siempre la necesidad que la gente quería que le vendieran una pieza o cuando viajábamos para traer la mercadería yo quería traer cosas más chivas pero me decían no, es que no es lo que yo vendo y yo siempre estaba con esa espinita de que podemos hacer algo diferente. yo decidí abrir papayas por una sola razón toda la vida yo había ganado mi dinero yo como quiera yo ya tenía una hija que no era de mi esposo y yo me sentía en la obligación moral de ser yo quien la sacara adelante porque uno no sabe si iba a funcionar yo estaba comenzando con él yo no sabía si iba a funcionar y yo no quería que un día me dijeran que también me habían mantenido mi hija entonces yo le dije que iba a abrir un negocio para mis para mis extras para mis necesidades para cualquier cosa y así fue estaban haciendo los locales de la zona peatonal de la UCA y papayas comenzó en un localito que ahora son los choris que son como de tres metros por tres metros sumamente chiquitos tenía un probador la gente hacía cola para para esperando el probador yo no puedo decir que a mí me me costó subir creo que si yo tengo una virtud modestia aparte pero mi gusto por la ropa por la moda esto que les digo que yo ya vengo conociendo de telas que yo ya vengo conociendo de cortes de qué le puede gustar que qué le puede quedar a alguien y así me fui especializando también en el camino para yo seguir creciendo en el rubro pero clientes nunca me hicieron falta de hecho las adversidades más fuertes que yo pasé fue comenzar porque mi esposo no creía en mí de hecho le dije mira eso lo dame para para rentar el local lo que se da como de anticipo y el primer mes y él tan molesto porque yo molesto y molesto y molesta me lo así toma pues o sea sí literal y yo se lo digo ya ves ya ves porque cuando una se sale con la suya se siente rey entonces me dijo toma anda a ver cuánto te dura ya llevamos 12 años 12 años pues ha durado bastante hemos durado bastante hemos crecido nos hemos diversificado también porque realmente yo comencé como para eso como para tener algo para mi gasto para solventar las cosas de mi hija y no tener que estar dependiendo de un hombre porque ya por experiencia no es algo que a mí me ha gustado entonces siempre yo estaba ayudándole el negocio a él viendo mi negocio me levantaba súper temprano hacer loncheras para llevar dos niños porque tenía a Sebastián de un año y a Fiorella de tres años entonces me levantaba temprano llevar niños al kinder ir a abrir mi negocio dejarle empleada ahí ir a ayudarle a mi esposo ir a traer niños dejarlos en casa y siempre estar pendiente del negocio era degastante degastante y ahí es donde yo fui aprendiendo a delegar porque uno se enferma porque uno bueno al menos yo soy tan perfeccionista siento que creo que nadie lo va a hacer como yo y siempre me gusta estar encima y pendiente de todo pero me empecé a enfermar de estrés y de muchas cosas ¿cuántos años tenías cuando comenzaste? cuando comencé con papá es buena pregunta como 30 y tuve a Sebastián sí como 34 años quizás no sé 33 34 años y te puedo preguntar ¿con cuánto iniciaste el proyecto? aparte de lo que te ayudó tu esposo el inventario ¿con cuánto más o menos? muy poquito ese local se llenaba como quizás con 2000 dólares porque realmente fue poquito esa fue la inversión digamos que estos son ahorita escuché otro mito de mujer exitosa que es muchas mujeres exitosas a mí me escriben como ya tengo 30 ya no puedo hacer nada me escriben de 30 como que si ya la vida se acabó se terminó como que ya ya soy una señora ya no puedo a los 30 y yo así ah pues yo abuela entonces y a los 30 tú comenzaste entonces ese es otro mito porque la verdad es que podemos comenzar un proyecto a cualquier edad o sea no necesitas ser un jovencito entonces a los 30 me parece como una edad bueno hay gente que comienza a los 40 50 sus proyectos entonces ese es otro mito también de las mujeres así que lo quería destacar porque aquí podemos ver a alguien que empezó su negocio entre los 30 y es que creo que también cuando le ponemos mucha atención al que dirá yo creo que cada uno sabemos las virtudes las fortalezas que tenemos y tenemos que enfocarnos en eso yo creo que eso ha sido parte de lo que me me ha hecho llegar hasta donde estoy la constancia el creer en mí en mis proyectos y sobre todo ir delante con ellos jalándolo y haciendo que se cumplan dando un paso a paso como les dije anteriormente irme poniendo retos a mí misma y superando los que ya hice siempre me ha gustado hacer las cosas diferente y a pesar de que estoy en un rubro sumamente competitivo estoy en medio de dos compañías grandísimas aquí en el país de moda que nuestra sucursal en escalón está en medio del centro comercial galería que ahí hay cualquier cosa de moda y también está el otro centro comercial que está por Fuentes Betoven sin embargo nosotros siempre le ofrecemos algo diferente al cliente siempre le estamos ofreciendo novedades moda calidad atención y siempre es que ustedes van por una cosa y no es raro que no la encuentren pero van a encontrar otras cosas similares o hasta mejores entonces siempre hay una diversidad para ofrecerle a nuestros clientes yo destaco mucho las vitrinas las vitrinas se ven siempre re lindas justo en la ubicación que acabas de dar llaman mucho la atención las redes sociales también el trabajo en redes sociales que haces es bastante bueno ¿qué cosas has tenido que desarrollar? porque asumo que hay muchas desde que empezaste incluso hace 12 años la tecnología no era lo que tenemos ahora ¿cómo te ha tocado ese proceso? ¿qué habilidades has tenido que desarrollar durante el negocio para llevarlo al nivel que está? actualizando y de hecho creo que ahorita tengo que dar un paso más me he acomodado bastante pero ya tengo proyectos ahí en puerta que quiero destacar que quiero ser que se cumplan pero realmente sí hace 12 años apenas estaban empezando las redes sociales yo me acuerdo que cuando empecé a abrir mi cuenta y las cuentas siempre las he llevado yo ¿sabes? hasta la fecha yo no las respondo pero si soy yo la que indico qué es lo que se publica yo lo subo pero en tiendas están respondiendo porque están preguntando de todas las tiendas porque están preguntando detalles entonces siempre hay gente que está respondiendo pero yo soy la que estoy pendiente de las redes desde que se abrieron y yo me acuerdo que tú fuiste de las personas bueno de las primeras personas o tiendas digitalmente que conocí o sea cuando yo acababa de abrir mis redes Papayas fue de las primeras o sea es de las pioneras porque tú empezaste trabajando también con influencers o sea creo que eso fue algo súper novedoso en ese entonces nos puedes contar un poquito cómo fue ese cambio porque vaya inició Papayas que estabas ahí por la UCA y la gente iba y luego vino todo esto digital como una revolución digital digamos cómo te fuiste acoplando hasta llegar ahora a tener las cuatro sucursales pues no duramos mucho en un año creo que duramos ahí en la zona peatonal porque a los meses estaba tomando el local de la par y lo estaba agrandando que tampoco siempre se nos quedó chiquito siempre he querido y todavía estoy con eso de que esta zona donde comencé en Sultana siempre están mis clientes que van a Escalón yo creo que vamos a regresar por ahí pero fuimos creciendo cuando hallamos esa casa de Escalón para mí fue una bendición comencé rentándola después me la vendieron gracias a Dios y luego nos expandimos a los departamentos con el tema de los influencers gracias a Dios los influencers que tenemos nos han buscado a nosotros son clientes de nosotros siempre hemos destacado que nos interesa gente que realmente se identifique con la marca porque se mira se transmite y se ve cuando alguien solo está posteando algo porque le han pagado pero realmente por ejemplo Irene Castillo tiene 10 años de ser nuestra influencer fue la primera influencer que creo que yo tuve y ella pasó como 3 meses esporádicamente mandándome a decir con Sandra un maquillista amigo mío entonces yo no creía en esto no sabía porque no se veía y ya llevamos 10 años y la gente sabe que cuando ella anda vestida anda de papayas porque realmente yo la molesto le digo ay no estoy aparte del inventario de papayas porque ayer nada menos llegó y ella llega como que está en su casa ya la gente ya la identifica siempre la encuentra en la tienda Ale Retana también es una niña que ha sido nuestra clienta y siempre que llegabas en lo que hacía con todo y me encanta porque ella es una perspectiva diferente es una imagen diferente es full moda y me encanta también su facción es esa morena esa guapa tenemos claras tenemos rellenitas tenemos morenitas y eso también es algo que nos identifica con la tienda creo que fuimos fuimos la primera boutique que sacamos colecciones en plus size modelos en traje de baño plus size y le dijimos a la gente es que nuestros cuerpos son diferentes pero son bonitos también y ropa moderna porque eso pasaba en plus size yo he comprado o sea yo he sido de los dos tipos de clientes de papaya porque compraba en plus size y me acuerdo que ahí era de los pocos lugares donde encontraba ropa moderna porque eso pasa cuando uno está grande es que la ropa yo a veces la puedo ver un poco señorial pero ahí encontraba siempre ropa moderna y sí me recuerdo que ustedes eran de los primeros de los primeros haciendo y hasta la publicidad todo 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 entonces eso es algo que también puedo destacar que te gusta siempre estar a la vanguardia o sea como que has sido pionera en varias estrategias y todas esas estrategias las has aprendido o solo a ti se te ocurren o estudiaste algo lo que lo que yo sí estudié fue certificación de imagen personal y colorimetría hablar en público también sí lo aprendí pero estrategias esas ahorita estoy pensando qué voy a hacer para el día de la madre porque el jueves tengo la producción y estoy a un día y no sé pero siempre se me ocurre algo y no te ha pasado que se te ocurre después porque a mí sí me pasa ay hubiese hecho esto pero ya pasó el día de la madre ¿cómo lo hago en este momento? pero anotarlo y lo haces para el día de la mujer o para el siguiente año y lo diversificas sí o sea siempre siempre hay algo para hacer fíjate que siempre me gusta hacer cosas diferentes es siempre me enfoco también en la moda en otros países no me gusta compararme con lo de acá no me gusta hacer lo que hacen acá siempre quiero ofrecerle a mis clientes algo diferente porque cuando ellas visten de nuestra tienda también se sienten diferentes de hecho hay muchas clientes que llegan a la tienda vestidas full de papayas y las han chuleado tanto ese día que llegan a buscar más y eso es algo que también le transmito a los empleados que es otro tema bien difícil que el empleado se conecte con lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros clientes hacerlos sentir empoderadas porque podemos hacer sentir a la mujer empoderada a través de la moda eso es así y que ellos le digan al cliente no es que eso de verdad yo le quiero vender pero quiero que se vea bien porque no probamos con otra cosa pero que me le estén diciendo al cliente si se ve bonito y no se le ve bonito solo por vender solo por vender eso debe de tener claro el equipo de ventas que no solo es por la comisión ¿cómo ha sido manejar empezaste con poco personal en una tienda chiquita ahora con cuatro sucursales ¿cómo ha sido el manejo del personal por ejemplo? esa es la parte que a mí me toca personal lo que se va a vender cómo se va a poner redes sociales mi esposo es en lo financiero y créanme que lo más difícil es eso de hecho después de vacaciones el primer día abrimos a las once de la mañana porque a las siete estábamos todos reunidos dándoles una capacitación de psicología de empoderamiento de mentalidad de mentalidad porque cuesta esa parte a mí me cuesta después de eso pues tuvimos un desayuno y pasé yo a darles el enfoque de merchandising de lo visual de los colores de los estilos que existen que tienen que conocer el estilo del cliente cuando entra de los colores que tienen que mostrarle que vayan con su tipo de piel todas esas cosas se las estoy yo enseñando constantemente recordándoselas y me ha funcionado ahora pasan las vitrinas dicen algo que los maniquíes tienen que interactuar también entre ellos depende de la temporada exactamente entonces eso es algo que me toca a mí realmente y sí reconozco que es la parte más difícil y en 12 años Katy nos puedes contar de alguna experiencia que tú recuerdes con tristeza tal vez o ahora tal vez puedes decir eso pasó pero en 12 años asumo que el negocio algo complicado tuvo alguna complicación tuvo que haber pasado ya sea financiera con empleados algo que te haga recordar en este trayecto ayer gente honesta es difícil este año me pasó lo que nunca me había pasado tuve un un altercado con una chica que tocó lo que no tenía que tocar te robó sí o sea fue una cosa me fue a abrir la tienda en horarios que no eran de tienda alarma me avisaron o sea fue una cosa que yo dije Dios mío de verdad yo estoy pasando esto porque le pones la confianza en una persona que tú has educado que tú le has enseñado la mayoría de nuestros empleados son primeros trabajos y ahí aprenden de hecho yo las involucro en las producciones porque ellas aprenden de todo ahí ellas cuando ya buscan otro trabajo yo les digo no van a ser eternas acá tienen que aprender y la otra que cuestión que me pasó fue lo de la pandemia que fue sumamente difícil mi esposo es bien pasivo estamos en la casa todos ya encerrados y yo no puedo estar sin hacer nada para empezar segundo Dios mío todo lo que había que pagar planea de 24 empleados los alquileres no nos iban a esperar y yo le empecé a decir a él lo podemos hacer y él no es que tiene que haber una manera y él no Katy pasé tres semanas hasta que me lo convencí trasladamos la tienda de Sultana a mi cochera ahí montamos todos los muebles porque para terminar de pregar había entrado nueva colección estábamos full de mercadería bodegas y tiendas mi deuda también que tenía que pagar tarjetas de crédito y si algo que yo sí he sido es responsable yo aunque me quede sin nada pero pagar pago a tiempo pagar pagar donde quiera gracias a Dios fuera del país en el país donde quiera yo tengo mis créditos habilitados pero nos tocó eso montar hasta el sistema de inventario lo montamos en la cochera entonces empezó Katy con un horario de trabajo de seis de la mañana a doce una hasta dos de la mañana entre que si no me bañaba en la mañana ya no lo lograba porque tenía familia hijos que estaban estudiando no tenía empleada tenía que responder whatsapp facebook instagram o sea todas las redes sociales y la gente estaba yo no creía que estábamos encerrados y la gente estaba comprando como loca y la única que estaba para responder era yo porque mi esposo se convirtió en mensajero conseguimos una carta si lo hicimos tenemos que confesar que falsificamos yo compré algo de papayas también para la pandemia y llegó y llegó tu esposo a dejarlo sí 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 violeta tú compras en la pandemia a todos porque en la pandemia también me mandó a comprar ropa deportiva y yo emocionado uy violeta de vice está comprando ropa y te la fui a dejar también sí sí pero sí es cierto pero esas cartas todo por que no podíamos o sea permitirnos no vender a mí me pasó lo mismo sí y la gente estaba comprando sí entonces y la gente te insultaba porque no le respondía rápido yo me acuerdo una vez me puse a llorar con la señora discúlpeme pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo estoy tratando de responder de atender llegué a un punto pasaba en la misma posición todos los días sacando yo llegaba en una libreta agarraba todos los pedidos mi esposo llegaba los pasaba al sistema los facturaba los empacaba se iba y yo estaba llevaba por más que yo respondía todo el día mis mensajes eran de cuatro horas de demora de la cantidad de gente que escribía en todas las redes sociales yo llegué a un punto que yo ya no podía estar sentada yo ya no podía estar acostada tampoco no sé qué pasó con mi espalda solo podía estar parada ¿qué del cansancio? no sé qué me pasó pero se me endureció toda la espalda llegó una amiga muy querida de Santa Ana a soarme y a ponerme unos ungüentos pero yo pasé una semana mi cumpleaños bien enferma de la espalda y lo peor que hacía enferma seguimos respondiendo porque la gente seguía escribiendo porque ustedes saben la responsabilidad que uno tiene con el cliente de seguirlo atendiendo y para mí que estuvieran comprando en ese tiempo y todo este esfuerzo y todo esto que pasamos me logramos al final de cuando ya pudimos salir de la pandemia de que yo sí pude pagar sueldos de que yo sí pude pagar alquiler y que yo sí salí con deudas perdón sin deudas sin deudas sí porque eso tener la presión de las planillas de los alquileres a mí también que era tienda de accesorios me pasó igual vendimos en línea o sea que hablé en mi caso yo hablé con el equipo y fue como miren vamos a responder cada quien en su casa vamos a responder los mensajes porque si no era prácticamente en la pandemia era ¿qué hacemos? porque si no veíamos ¿qué hacemos? morimos entonces hiciste mascarillas me recuerdo nos hicimos mascarillas a mí me tocó como la carta solamente era para enviar productos de primera necesidad en ese momento entonces me conseguí unas mascarillas de esas negras entonces andábamos caras pero fíjate que yo lo que hacía era mandar bueno vendía los kits de alcohol gel y las mascarillas entonces entre esas también metía las fajas y la gente compraba faja la gente compraba faja porque era fájate en casa porque estás en pandemia y te vas a poner gorda entonces fájate fájate en casa o la ropa deportiva yo me ejercito en casa y bueno la gente también estaba con eso que tenía ropa de oficina y no tenía ropa para estar en casa entonces definitivamente creo que nos tocó lo mismo de hecho lo primero que fue para mí pan caliente fue un lote de pijamas que yo tenía exacto solo vendí porque todo el mundo andábamos en pijamas exactamente todo eso yo creo que uno empieza como con los negocios eso es lo chévere que si tenés la habilidad para encontrar solucionar un dolor yo creo que bueno el emprendedor es eso el emprendedor tiene que buscarle una respuesta a un problema y en ese momento teníamos esos problemas yo no dejé de importar ropa porque la ropa deportiva la gente y sabes que era loco gracias a las redes sociales era para hacer la historia en instagram y no salir con el outfit feo de ropa deportiva tenían que salir con un outfit lindo porque ya la moda era entrenar en casa entonces vos no no ibas a darte el lujo de salir con cualquier outfit ahí entró feedback y feedback dijo no vamos a dejar de vender me duró dos semanas de decir no nos vamos a vender la situación del país está crítica la gente está pensando en otras cosas empieza la gente a escribirte así pensábamos y la gente te escribe y qué pasa no van a vender y que no quieren vender y no si queremos vender así que dos semanas me duró yo dije no démoselo porque igual la gente estaba comprando fue una locura fue una locura yo creo que fue una oportunidad siempre siento que tenemos que ver las oportunidades en las adversidades para crecimiento porque de todo se aprende y creo que para los que trabajamos en pandemia fue una oportunidad de darnos a conocer yo empecé yo sí tenía deliveries pero no no llegaba hasta donde alcancé a llegar en 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 pandemia llegamos a más personas llegamos también fuera del país o sea fue un crecimiento porque la gente no tenía más que estar en redes sociales y mucha gente que no nos conocía nos conoció y hay mucha gente que ganaba dinero de sus empleos y no tenían que gastarlo como no salían ahí entrábamos nosotros fíjate que era una manera que la gente botaba el estrés comprando y hubo mucha gente que quebró también en ese momento porque creo que es ahí donde se prueba la resiliencia como empresarios como emprendedores y me pongo en tu lugar cinco locales que tenías que pagar qué estrés cuántos empleados asumo que esa motivación si no te dejaba decir voy a quedar acá sentada que la vida pase para nada ahorita le estaba preguntando a chat GPT que cuáles son los mitos de las mujeres exitosas entonces yo quería ver Katy si tú me me comentas sobre esto ok entonces te quería hacer las preguntas dice que el primer mito es el mito del sacrificio personal dice se cree que las mujeres exitosas deben renunciar a su vida personal o familiar para alcanzar el éxito profesional crees tú que esto es cierto o nos puedes contar de tu experiencia este mito fíjate que en parte sí puede ser no imposible no dejarlo que te cuesta más sí porque yo como les comenté fui mamá joven y yo no miré otra cosa más que subsistir mis estudios quedaron por un lado y yo lo vine a terminar hasta hace un par de años solo por el orgullo y realización para decirles a mis hijos que sí se puede felicidad yo los terminé en línea o sea prácticamente estaba estudiando con mi hija mayor la universidad y y es algo como para orgullo también mío y porque mi esposo sí terminó una carrera sí más que todo no es que que se dejen es que cuestan un poquito más pero yo les puedo decir que soy mamá que soy hija yo estoy pendiente de mi hermana están fuera del país pero yo soy como una mamá también para ellas mi hija que está allá soy abuela soy amiga soy jefa soy esposa no es fácil todos los roles pero tenés que hallar el equilibrio y darte tu tiempo para ti misma también que es si te sabes organizar lo logras ay que interesante si te sabes organizar lo logras entonces se puede no no tenemos que elegir siempre entre familia o éxito porque normalmente esos son los mensajes con los que crecemos de hecho para mí me siento exitosa primero por la familia que tengo y luego por los demás logros porque ellos son mi balance mi esposo es mi balance porque yo soy más explosiva yo soy más y él es más pasivo entonces él es el que siempre como que me aterriza o como que yo soy la que le doy el impulso entonces siempre estamos como compenetrados el uno con el otro entonces parte del éxito personal de Katia es su familia y eso no me ha limitado de hecho ha sido mi catapulta mi impulso para yo seguir salir adelante y yo te puedo decir mis hijos se sienten orgullosas de su mamá que excelente y eso es lo que mi mayor satisfacción y en el organigrama empresarial como están divididos ustedes tú estás como gerente general él es el financiero él es gerente financiero financiero están como a la par realmente estamos estamos siempre nunca hemos sido una competencia ni nunca nos casamos para decir lo tuyo y lo mío siempre hemos trabajado con un enfoque que son nuestros hijos como equipo digamos es que somos él me hace la siempre me dice que somos el equipo umisumi porque era una caricatura que a mis hijos les gustaba chiquito entonces siempre hemos sido equipo yo escuchaba un consejo de la no sé si de mi abuelita o alguien pero le decía a mi mamá siempre las mujeres deben de tener su guardadito aquí te vamos a sacar un secreto has ocultado cuentas para tu esposo que todo está totalmente transparente en nombre de los dos firmamos los dos sí ¿cuántos años llevan casados? casados marzo 10 cumplimos 17 más noviazgo llevamos 22 años juntos y a mí me ha funcionado felicidades pero es lo que te digo el casarte es renunciar a vos mismo no no tenés que pensar solo en vos tenés que pensar en hacer feliz a la otra persona si no eso no va a funcionar y debe haber esa sinergia también también recibir recibir lo mismo el mismo respeto y que excelente escuchar eso porque eso me parece para mí o para muchas personas que todavía no estamos casados pero también que la sociedad nos hace pensar que esto es imposible lo que pasa es que es eso el egoísmo pensamos solo en nosotros mismos y en nuestro ego pero tú lo dijiste al principio dijiste yo realmente mi sueño es encontrar a alguien que esté a la par mía recuerdo que lo mencionaste en la plática prácticamente se te hizo como realidad la manifestación o el decreto que hiciste encontrar justo a alguien que estuviera a la par tuya haciendo tus proyectos exacto es lo que te decía mitos mitos va a pasar lo que nosotros nosotros creamos nuestra propia realidad y yo no me voy a enfocar en lo negativo yo voy a luchar si hay algo que un emprendedor o cualquier persona aunque no sea emprendedora pero que tiene que funcionar es creer en vos misma y creer en tus proyectos sacarlos adelante no ver lo malo siempre enfocarte hacia adelante no ver hacia atrás ni lo que están haciendo los demás sino que enfocarte siempre en tu crecimiento personal no ir en competencia con las demás personas no ir en competencia con tu mismo rubro no ir en competencia con tu esposo no ir en competencia porque eso es de gastante y tus energías tienen que estar enfocadas en tu crecimiento como en lo personal como familia como persona como matrimonio y a mí me ha funcionado y ya han discutido por el tema del negocio es que como todo matrimonio tenemos altos y bajos si no si una vez yo también lo quería dejar pero ya me pasó ya me pasó ya me quedé pero es lo que te digo tenemos que morir a nuestro ego y a lo que solo nosotros queremos tenemos que aprender a escuchar a la otra persona porque es el éxito de todo matrimonio de toda sociedad no pensar solo enfocarnos en nosotros mismos si que excelente otro de los mitos que he escuchado es que una mujer exitosa a veces puede intimidar a un hombre y que una mujer exitosa puede ser puede tener demasiada energía masculina cosa que me parece yo te he conocido a ti te veo súper exitosa sos de las mujeres puedo decir así más que representan feminidad porque siempre que te veo no sé tu energía es súper femenina la manera en la que te expresas es súper elegante entonces estos son mitos que suelen decir como que una mujer que tiene demasiado liderazgo por ejemplo entra en una energía demasiado masculina que intimida ¿qué pensas tú al respecto? yo sí creo que un hombre sin personalidad intimida se puede intimidar pero ahí es no es el problema la mujer la mujer si tiene su personalidad es empoderada consigue lo que quiere tiene que tener un hombre también con mentalidad ganadora pero si el hombre desde el principio se va a sentir intimidado por una mujer que crece que tiene valores que cree en sí misma que es una mujer empoderada desde ahí comenzamos mal y no es la mujer es el hombre así es porque la mayoría de mujeres que sobresalimos somos mujeres con carácter y ese es el sí y algo que yo quería destacar también es que yo me he dado cuenta cuando los veo a ustedes por ejemplo tú brías bastante o sea me refiero sos una mujer que llama la atención sos una mujer guapa exitosa como te digo súper femenina elegante bien arreglada entonces ¿crees eso alguna vez le ha causado celos a tu pareja por ejemplo? esa fue la etapa donde yo lo iba a dejar sí se puso bastante celoso la verdad es que sí lo vamos a traer para entrevistarlo ¿cómo se ha manejado eso? porque a veces eso suele pasar que una mujer a veces cuando es muy eso es magnética puedes llamar la atención entonces todo se soluciona hablando conversando y la verdad es que yo le puse un hasta aquí mire de aquí comemos no quiere que me vean como hacemos entonces y siempre anda conmigo él siempre anda conmigo y él es guapo mi esposo es guapísimo ¿sí o no? sí es simpatiquísimo lo sigo en redes entonces ¿qué es lo que ha hecho? empoderarlo a él también si a veces yo no lo exponía y yo no lo mostraba es porque a él no le gusta también porque las mujeres son pícaras no hay que andar enseñándolo fíjate que yo no tengo ese problema no mentira era broma de hecho me ha pasado tengo clientas que llegan solo por verlo a él te lo prometo tiene su fandom he tenido empleadas que se han enamorado de él también pero fíjate que yo soy bien segura en ese aspecto yo no soy celosa soy una mujer segura de mí misma yo le he dicho a él el día que pongas tus ojos en otra persona es porque yo ya no te lleno pero como estamos yo tengo tanta seguridad en nosotros porque nos entendemos tan bien nos complementamos en todos los aspectos que no creo tener ese problema y mi esposo tampoco es un hombre de ojo alegre entonces no no me ha dado esos problemas que bonito lograr eso porque siempre he pensado que los problemas de celos son totalmente inseguridad inseguridad de parte de la mujer o del hombre o sea no es porque te amo tanto y no quiero perderte no es porque yo estoy inseguro y siento que no soy suficiente para vos cuando él se siente suficiente la cuida cuida a su pareja y no va a tener ese miedo que se va a ir entonces no va a estar haciendo celos tontos y la mujer igual sabe lo que es sabe lo que tiene y no va a estar haciéndole celos por cualquier cosa por una miradita o algo entonces yo lo que hice fue como empoderarlo más como mostrarlo más aunque no le guste lo tiene que aprender a hacer sí y entonces es como que ya le fue bajando y ya gracias a Dios ya ese tema ya está superado pero no es fácil vivir con un hombre celoso para nada o sea que si era problemas de celos pues sí era intenso no era que una cosita ahí un medio comentario era ya discusiones fuertes y con el tema del negocio porque a mí me pasa que mis negocios los hago con mi pareja y hablábamos un día que tuve que hacer hasta coaching y preguntarle a la psicóloga mira cómo hago porque yo también soy muy autoritario soy muy perfeccionista me gusta que la gente sea rápida y mi pareja no es tranquilísimo hay que la vida pase entonces a mí eso me daba como cierto problema hasta que pusimos bueno la psicóloga me dijo tenés que poner límites de qué horas a qué horas vas a comportarte como un compañero o como un jefe en el trabajo y las otras horas recordá que llegas a tu casa y el trabajo quedó atrás ustedes cómo lo han manejado eso ha sido bastante difícil porque dormimos juntos desayunamos nos levantamos juntos trabajamos juntos yo he hecho mi espacio para mí con mis amigas y yo a él yo lo mando a él salga con sus amigos váyase diviértase porque se va a aburrir conmigo porque es la realidad no puedes pasar 24 horas con una persona y también llevar los problemas del trabajo a la casa en la casa ya somos papás ya somos esposos y no te voy a negar que de vez en cuando tocamos algún tema por ejemplo cuando agendamos la semana siempre llevamos algo de trabajo pero ya es mínimo pero si ha sido una parte que uno tiene que hallar ese balance porque es bastante difícil si no tienes una buena comunicación con tu pareja y al momento de darle como una indicación del trabajo o que él te quiera dar una orden también porque al final es jefe y compañero o compañero y jefe y tú en tu área y él en la suya con el tema de finanzas es que casi no nos metemos ni él tanto en mi área ni yo tanto en el área de él y si en algún momento quiere gastar algo y él no quiere no porque yo tengo libros yo tengo mis cuentas mis tarjetas no para el negocio por ejemplo yo quiero comprar yo quiero renovar los maniquís y él dice no las finanzas porque es que yo soy gastón entonces yo si me peleo entonces no yo si quiero renovar los maniquís no es necesario pero yo los quiero renovar entonces está el financiero o la contraparte que es más sensato y te dicen no las finanzas no están para eso no pero es que yo lo quiero y es mi negocio entonces no hay conflictos ahí con ustedes lo que pasa que tienes que ver si realmente es capricho se necesita o no se necesita fíjate que las compras siempre las vamos a hacer juntos ah buenísimo y entonces sí él es el que me pone límites porque yo de verdad no me alcanzan ni las tarjetas me gasto las tarjetas de él y gasto mis tarjetas eso sí es verdad la gastona soy yo pero él es el que me él me dice ya no tengo más y yo sé que tiene porque él ya aprendió y ya sabe cómo soy yo que yo puedo seguir gastando o sea no me alcanza la semana que voy a comprar sí pero he aprendido a ceder porque antes yo me enojaba pero es que mira que esto me gusta y que no ya no más ya no más y él yo he aprendido a entender y a respetar que él es el de las finanzas y si él dice no más yo humildemente pues no más sí qué voy a hacer con el corazón partido ¿sabes qué pasa? que después te das cuenta que tal vez era un impulso sí porque entonces vos y yo somos iguales sí yo creo que sí porque yo lo quiero tener y después me di cuenta que le hice caso y que realmente no lo necesitaba entonces eso me da a mí de poner los pies en el suelo y decir también tengo que respetar la decisión de él por eso te digo es que esto es una negociación todo el tiempo y lo bonito es eso que vos y yo somos explosivos extrovertidos pero tenemos esas parejas que nos hacen aterrizar y esa es parte del éxito también no solo de los negocios sino también de de la vida de la vida en pareja totalmente tener alguien que te complemente que te complemente correcto qué locura bueno me parece interesante escucharte tu etapa de mamá tu etapa de esposa coincidimos un montón porque sí tenemos negocios con la pareja yo en lo particular sí siempre estoy buscando contenido de motivadores digamos coaches financieros coach de marketing y coach de mentalidad ¿cómo lo haces tú? me decías yo tengo una tú tienes una forma muy particular de mantener esa autoestima y esa y esa esa vibración alta para tus negocios para que tus negocios sean exitosos pero danos ahí como algunos consejitos de cómo tú lo haces yo solo siempre trato de ser diferente cada proyecto es tengo la certeza que le hemos puesto también a las manos de Dios nosotros no hemos puesto siquiera un alfiler en un negocio si si no pedimos permiso que Dios te da señales si eso si va o no va y a veces somos tan tercos que sabemos que hay señales y queremos seguir entonces es que todo es un balance cuando somos así aventados porque los emprendedores somos así arriesgados y y si son más como yo que no nos da miedo perder a mí no me da miedo perder porque he estado abajo he estado arriba y gracias a Dios siempre he tenido los pies en la tierra no soy una persona que ustedes van a ver mis redes sociales hay muchas cosas que yo no las publico de donde yo ando de lo que yo hago porque no es mi finalidad que me vean porque para mí el éxito me lo guardo porque no a toda la gente le gusta el éxito de los demás totalmente de acuerdo con eso es mejor guardártelo para vos mismo para que esas energías negativas se vayan para otro lado pero uno tiene que ser bastante selectivo con lo que quiere dar a demostrar a los demás totalmente de acuerdo justo lo hablábamos en unos episodios me tocó el corazón así es que yo veo redes sociales que todo el mundo quiere aparentar y la gente que tiene y la gente que hace las cosas ni siquiera no tiene esa necesidad de hacerlo porque lo está viviendo y lo está disfrutando y con eso es más que suficiente es que eso es lo que hablábamos hay que tener tanto cuidado con las redes sociales lo hablamos en un episodio que a mí me enfermaron en algún momento y cuando yo dije no esto está como sobrepasando tengo que trabajarlo y aprendí también de muchos amigos que tienen vidas extraordinarias pero nadie las conoce solamente los que estamos cerca entonces empecé a entender justamente ese ese gusto y créeme que me da problema todavía porque a veces digo ay que chido está este lugar para subirlo y compartirlo pero no sabes qué tan qué efecto puede tener si puede tener un efecto positivo o un efecto negativo en las personas que te ven si dicen qué chévere lo que andas haciendo qué feliz me siento por él o que digan por qué él sí y yo no y crear como esa energía en la gente entonces las redes sociales sí hay que tenerlas como ahí con mucho cuidado muy buen consejo así es sí a mí me gustaría que le dieras un consejo para para esa para esa mujer que que de verdad siente como bueno uno que su vida se le ha acabado porque resultó de que es mamá soltera o que salió embarazada a una edad a una temprana edad entonces qué mensaje le dieras que no está bueno es diferente al tiempo que yo salí embarazada creo que ahora es un poquito más fácil el empoderamiento femenino es es otra mentalidad pero nada está perdido yo les digo que es el motivo más lindo que tenemos como mujeres dar vida eso es una belleza esa virtud que tenemos las mujeres de dar vida y luego ver ese crecimiento ver los frutos de tu esfuerzo yo le doy gracias a Dios por mi hija mayor porque si eso no hubiera pasado si ese episodio no hubiera pasado en mi vida tal vez yo no estaría aquí sentada con ustedes porque mi motor mayor para sacarla adelante fue ella para salir adelante fue ella cuando yo me vi en necesidad que no tenía ni siquiera una cuchara o sea el valor de una cuchara cuando pasó un señor que vendía sorbetes de 25 centavos y la niña me pidió un sorbete y yo no tenía 25 centavos todas esas situaciones yo puedo verlas atrás antes yo no podía siquiera hablar de esto porque yo lloraba porque yo lo recordaba con dolor pero he aprendido que la adversidad es positiva también o sea eso es lo que te hace salir adelante y cada adversidad que uno pasa lo hace ser el ser humano ser la mujer y un hijo nunca va a ser un error un hijo siempre va a ser una bendición y sobre todo crean en ustedes mismas crean en sus sueños crean en sus proyectos pero trabajen por ellos no esperen que nadie los va a hacer por ustedes o que alguien les va yo veo que ahora la juventud todo quiere fácil y las cosas que más cuestan son las que no solo las que más se valoran sino las que más se disfrutan gracias Katy gracias por ese consejo y espero que todas las chicas que bueno mujeres chicas que ven este episodio y justo estamos en el mes de mayo el día el mes de las madres por eso es que estamos muy emocionados con tenerte acá y tener la opinión de una mamá empresaria gracias por tus consejos gracias por tu historia ¿algún mensaje para tu papá? que le quieras enviar a través de este podcast no ya no si mi papi aquí vive siempre pero no crees no hay rencores siempre nos vemos fíjate que yo aprendí hace un par de años a perdonarlo porque realmente yo crecí con todas esas cosas que me decían de hecho cuando abrí papayas y me vio mi localito chiquito se rió de mí y me dijo ¿qué estás haciendo? cuando miró el gran almacén de mayoreo de mi esposo y vio mi tiendita chiquita y me dijo ¿y vos qué estás haciendo? o sea estás perdiendo el tiempo así yo decía no puedo creer que me esté diciendo esto pero aprendí a perdonarlo porque entendí que él sufrió mucho también porque fue la manera que él lo criaron y fue las cosas que a él le metieron en la cabeza y tal vez él no pudo manejarlas ni superarlas de la manera que yo sí he podido hacerlo entonces no es culpa de ellos realmente siempre es el entorno y todas estas cosas que nos que nos inculcan desde chiquitos todo este machismo y todas estas cosas que antes se daban más que ahora así que yo aprendí a entender eso que no era culpa de él que era culpa de la del medio y de las situaciones en las que él también creció y también fue un hombre un niño que sufrió bastante entonces hay cosas que uno no las puede si yo pudiera retroceder el tiempo creo que daría todo para darle una niñez mucho mejor a mis papás qué lindo ese mensaje realmente porque ellos no pueden dar lo que no recibieron así es entonces esa es la mejor manera siempre de verle lo positivo a todo y de perdonar porque al final si yo no lo perdono la que se va a crecer con ese rencor soy yo y gracias a esas palabras gracias a esas palabras de tu papá seguramente movieron esa Katy que ahora es una mujer tan fuerte empoderada a veces por orgullo por demostrar logramos encontrar la parte más fuerte en nosotros así que me identifico demasiado con tu historia déjame decirte que no sabía todo eso pero me identifico porque justo algo similar me pasa con mi papá también lo he aprendido aprendido a perdonar ya sé cómo cómo creció él me cuenta a veces y digo ay no sé ya entiendo verdad lo que tú dijiste ahorita también me tocó de que darías todo para haberle dado una mejor niñez lo mismo pienso o sea yo he pensado eso como quisiera quisiera ver cómo creció mi papá y poder ayudarlo entonces de verdad que ese mensaje me tocó me ha tocado tu historia y sé que va a tocar el corazón de muchas mujeres emprendedoras y de verdad gracias por tu tiempo no gracias a ustedes por invitarme realmente los felicito porque creo que es un podcast diferente a los demás nadie está tocando esos temas que ustedes están tocando y la vida de un emprendedor no es fácil y sobre todo lanzarse a ser emprendedor no es fácil cada vez hay más competencia en todo entonces ustedes están haciéndolo bien chicos ay gracias Katy un aplauso para ti y un aplauso para todas las mamis emprendedoras en este mes sí un abrazo a todas y hemos llegado al fin de este episodio contentos de haber tenido tanta motivación de conocer la historia de cuáles fueron los inicios de Papayas que ahora es una de las tiendas más exitosas en El Salvador y con mucha proyección también para el futuro pero más que el negocio nos gustó saber más allá nos gustó saber cómo Katia la jefa y la líder de este proyecto puede llevar la vida en paralelo puede llevar un equilibrio con su pareja con sus hijos con sus empleados todo con su familia y conocer también a lo que se enfrentó al machismo desde el primer momento que iba a iniciar creo que su historia me impactó muchísimo porque justo esto es lo que nosotros buscamos en más allá de los negocios conocer la esencia del emprendedor sus valores qué es lo que cree qué lo motivó qué es lo que lo hace mantenerse siempre a la vanguardia o salir adelante y de verdad que lo que dijo Katy a mí me tocó tanto bueno crecer en esta cultura de machismo a muchas mujeres creo que nos ha pasado eso que quizás hemos tenido ya sea padre hermano amigo que puedes alentarnos o que a veces no creen en nuestros proyectos entonces cuando ella contó especialmente lo de su papá que él no creía en los proyectos de ella yo me sentí súper identificada yo sentí yo sentí así que me tocó el corazón y mucho más cuando dijo que ella lo perdonaba que ella había aprendido a perdonar y que se imagina cómo fue la infancia de su papá eso eso me pareció o sea a mí me partió o sea me partió pero en un buen sentido porque eso es eso es tan real Henry a veces nosotros vivimos con rencores o sea vivimos con rencores o pasamos a veces con rencores toda nuestra vida y al final pues esos rencores a quienes afectan o sea a nosotros mismos nosotros somos los que tenemos esa carga entonces aprender a perdonar es algo que me llevo de esta entrevista aprender a perdonar para vivir en paz también me impactó esta otra parte que mencionó sobre las redes sociales sobre no presumir me tocó bastante porque yo trabajo en redes sociales y sé que a veces uno siempre busca compartir lo positivo siempre busca compartir pues estos momentos de éxito pero me quedó me quedó me quedó bastante eso te hizo ruido me hizo ruido esto de que a veces pues tenemos que guardar muchas cosas para nosotros y hay muchas cosas que son sagradas especialmente pues a mí me ha tocado a veces en mi familia a mí me han dicho como yo he querido quizás a veces tomar alguna historia de momentos que estamos pasando en familia y mi familia me ha dicho como mira Violeta esto es de nosotros esto es íntimo esto es íntimo no queremos que nos vea gente y ahora que Katy lo mencionó pues a mí sí sí me hizo ruido y creo que esto es algo para reflexionar que me llevo buenísimo también a mí me gustó mucho la parte en la que habló sobre las discusiones con su pareja cómo han logrado trascender y ahora ser un equipo más sólido y lo que están creando en común no es una competencia entre quién es mejor quién es el jefe no sino que están trabajando juntos por un objetivo en común para ellos para sus hijos y bueno realmente se ve el resultado en ese proyecto que ellos tienen también me gustó muchísimo la parte donde ella mencionaba que tuvo que no hacerle caso a los comentarios negativos de su papá porque se iba a burlar de su negocio y eso pasa muchísimas veces que no tal vez tu papá no se burla sino que se burló tu hermano se burló tu novia se burló tu novio y vos que estás haciendo en mi caso mi papá una vez también se burló y me dijo vos esas cosas a ver cuando haces algo de la gente y bueno me identifiqué muchísimo con cosas que dijo sobre la forma de cómo se puede lidiar un negocio e ir evolucionando dentro del negocio ella sacó su carrera estando ya en el negocio cuando uno piensa que ya tener un negocio hasta ahí llegaste para qué vas a tener un título para qué te vas a graduar porque ya sos empresario no le ha apuntado a tener ella su título de licenciada y bueno es como también un reto que todos podríamos ponernos si no hemos terminado la carrera así que muchas cosas en este episodio que podemos destacar que la verdad me llevo cosas muy lindas y eso lo más importante es que creo que en este episodio derribamos muchos mitos de la mujer exitosa porque aquí podemos ver varias cosas te cuento a mí a veces en redes me han escrito mujeres que me cuentan que tienen 30 años y que sienten que su vida ya terminó o sea que me dicen eso como y qué voy a estar haciendo yo a mis 30 años emprendiendo es como apenas tu vida apenas está comenzando aquí podemos escuchar con esta historia de Katy que a los 30 ella comenzó un poco más de los 30 con su tienda y ahora tiene cuatro sucursales comenzando con una entonces nunca es tarde para alcanzar nuestros sueños también ella contó que estaba estudiando en la universidad o sea estaba terminando su título mientras su hija estaba estudiando entonces también eso cuánta gente no te va a hacer burla o te va a decir que qué ridículo que qué hace esta señora en la universidad o que aunque sea en línea qué hace esta señora tomando clases entonces esto nos viene a quitar muchos mitos de la mujer exitosa o sea de verdad que que a mí me llenó bastante esta entrevista otro mito también es que si tenemos que elegir entre el amor o el éxito aquí podemos ver pues no me recuerdo ahorita cuántos años contó que llevaba 17 años 17 años 17 años en pareja liderando un negocio exitoso entonces al final pues eso se trata algo que aprendí en este episodio del mito de la mujer exitosa es que creo que no está compitiendo con otros sino que se enfoca en ella misma en crecer en crecer en trabajar su ego no es de ver quién es más entonces estos son estos son varios mitos que en este episodio puedo destacar que derribamos definitivamente una entrevista muy enriquecedora y los invitamos a ustedes a que no se pierdan ningún episodio hoy conocimos el ADN de Katia Chicas CEO de Papayas ustedes no pueden dejar de seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto suscribirse en este canal de YouTube aunque ustedes no lo crean nos ayudan muchísimo con su suscripción no les cuesta nada a ustedes y a nosotros nos sirve muchísimo nos sirve muchísimo porque tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores siempre gracias a Henry Dueñas y Punto Fit Store y Violeta Martínez con Baisa porque nosotros estamos financiando este proyecto y de verdad lo hacemos con mucho cariño del corazón para motivar a emprendedores para ir cambiando este chip porque pueden ver que de verdad tenemos que sembrar una semillita para cambiar este chip en nuestra sociedad para llevar otros mensajes para que la gente crea en sus sueños así que gracias suscríbanse y bueno esperamos que al final de esta temporada podamos tener algún patrocinador más que se una ahí que se una con nosotros nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Pico!